Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la indigestión, sobre todo cuando uno come grasa. Así es. Indigestión de grasas. Es un problema, ¿no? También tiene que ver con padecer dispepsia. Es una indigestión la dispepsia. Y se refiere, cuando platicamos de ello, a las molestias, al dolor. Que se va produciendo en la parte alta del abdomen. Algunos pacientes, entonces, se quejan de que hay dolor, hay hinchazón, hay acidez, incluso y náuseas. En términos generales, todos sufren malestar en esta zona, parte superior del abdomen. Es un conjunto de síntomas, claro, son varios. Se van a originar en el tracto gastrointestinal superior. Sí, pacientes con dispepsia. El estómago no se relaja. Siempre lo tenemos tenso. Con mucha presión intradominal. Mucha molestia, muchos gases. Hay alteraciones de las contracciones también, porque sentimos ciertos cólicos, ciertos espasmos. Problemas de ruidos también en el estómago. Y bueno, hay mucha percepción de la actividad gástrica. A esto se le llama hipersensibilidad visceral. Ya lo escuchaba a las personas que de pronto nos mencionan, que todo lo que comen les hace daño. Aunque sea algo que se entiende que es saludable, como alguna fruta, alguna ensalada, pues también les hace daño. Entonces, decimos, tiene hipersensibilidad en su estómago, o sea, visceral. Vamos a ver cuáles son las causas. Bueno. Son varias, ¿no? Una de las más importantes. Las que más destacan. Pueden presentarse los síntomas después de una comida muy excesiva. También puede aparecer, hay que tener cuidado y hay que estar al pendiente. Por haber ingerido determinados medicamentos. Algunos fármacos como efecto secundario. Habrá que informarse más. Producen lesiones en la mucosa gástrica. Sobre todo los que utilizamos como antiinflamatorios. ¿Sí? Inflamación, pero quizá también esté provocando un daño a la mucosa, una erosión, una úlcera. También la aspirina puede provocar incluso sangrados intestinales. Si la persona no se cuida, no lo toma de manera apropiada. Habrá que buscar una opción, ¿no? Tomó el molde, el modelo, la idea. Luego ya sí se sintetizó. Pero bueno, habrá que buscar las alternativas. Por ejemplo, también para los antiinflamatorios. Para los antiácidos. Porque sí van afectando la mucosa intestinal y después la situación se complica. Realmente se complica y habrá que dedicarle más esfuerzo a la resolución. Ahora, también hay que analizar, y esto es importante porque muchas personas no asocian con problemas que tiene uno en la psica, en la mente. O sea, las emociones. Que puede haber un nerviosismo muy intenso, una preocupación, o bien, pues la persona puede estar muy estresada. O puede cursar con trastorno de depresión o de ansiedad. Esto afecta a la digestión, desde luego, porque aterriza ahí todo el malestar. No se queda solamente en nuestras emociones, en nuestros nervios, en nuestro cerebro. En nuestra mente no. También busca salida, busca ser tierra, decimos coloquialmente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Directo al intestino. Es así como podemos ahora entender ciertos padecimientos a los cuales se le tienen plenamente identificados como, por ejemplo, la colitis nerviosa, ¿no? El colon irritable. O sea, el intestino es el que recibe esa descarga de preocupación, de ansiedad, de estrés, de depresión. Bueno, de muchas cosas, ¿no? Pues el vivir diario sí nos somete a pruebas difíciles en algunas ocasiones que no estamos sabiendo canalizar, resolver, desactivar. Y ahí se quedan. Pero eso pensamos, que ahí se quedan. La verdad es que se van al tubo digestivo algunas. Y entonces causan alteraciones. Bien. Estamos también conscientes de que puede haber alguna infección. Sobre todo la que se conoce la infección por bacteria, Helicobacter pylori. Pues sí. Es muy común. Casi toda la tenemos. Pero bueno, prospera cuando uno se siente fragilizado, cuando uno tiene un sistema inmune muy fragilizado, también debilitado, pues que no tiene fuerza. Entonces sí, prospera, ¿no? Aparece la úlcera y la inflamación, el dolor, el ardor. Puede ser por otras situaciones, por nuestro estilo de vida, ¿no? La gente que fuma. Esa es una razón, el tabaquismo. Incluso las personas que consumen alimentos incorrectos, impropios, o digamos los industriales, los callejeros, los alimentos improvisados, no bien cocidos, no bien condimentados, pues también provoca, ¿no? Que tenga la persona alteraciones digestivas, como por ejemplo la que vamos a mencionar el día de hoy, que es por exceso de grasa. Si hay gente que, pues, más allá de lo normal, diríamos, de lo regular, pues consume mucha grasa. Eso, desde luego a la larga, si no es que antes, pues va afectando la digestión. También la gente que consume estimulantes. Por ahí bebidas estimulantes que para tener más energía, y lo que está pasando es que la persona, pues se le somete a un estimulante artificial químico. Generalmente es químico. Traten de reactivar a la persona, pero no se dan cuenta que también la persona, pues se va a ver afectada, digamos, por la cafeína. No la del café. Porque ahora, algunos productos, les agregan cafeína. Y eso, pues, afecta la digestión. Sí, porque está estimulada la persona, pero también acelera sus movimientos intestinales, y por lo tanto, pues, puede cursar con diarrea, luego con estreñimiento. Igual, como una persona que está nerviosa, que está agitada, igual, lo mismo. Lo mejor es revisar que estamos consumiendo. Estamos consumiendo azúcar, pues hay que tener cuidado, porque ya el interior se vuelve cáustica, irritante, ácida. Calcome, pues. Y entonces, inflama primero, ¿no? Entonces, cursamos con inflamación. Tenemos, entonces, en concreto, un síntoma principal para poder identificar, desde ahí poder atender. un malestar producido en la parte superior del abdomen. Sucede durante o después de las comidas, principalmente. Podemos describir esta molestia como calor y ardor. Sí, en la zona que se encuentra, para ubicarlo mejor, entre el ombligo y la parte inferior del esternón, ese huesito plano del pecho. hay una sensación de hinchazón muy molesta. Al empezar a comer o bien después, hay más molestias, ¿no? Distensión abdominal, esa es otra, las náuseas. Ahora sí, vamos al punto que es muy importante resolverlo, ¿no? La persona, entonces, bajo estas circunstancias, es común que tenga indigestión por grasas y esa indigestión se manifiesta con dolor. Aunque los alimentos grasosos a menudo estimulan las papilas gustativas, por eso es que nos atrae, pues no logran hacer sentir llena a la persona. Otros alimentos, los que son ricos en proteínas y carbohidratos, pues sí, eso hace que al no sentir nosotros llenura, pues comamos más, comamos mucho, comemos en exceso. Viene el dolor abdominal y viene la molestia y viene el avinagramiento, ¿no? Porque la grasa cuando viene el reflujo, bueno, se siente bastante incómodo, ¿no? Avinagrado. Eso sabemos que afecta la mucosa del esófago, digamos que la va agrediendo, la va lacerando, la va ulcerando y después tenemos ahí el problema también en el esófago. Tenemos que buscar para algunas personas pues no tienen vesícula, entonces, ¿con qué van a desgregar las grasas? Si la vesícula biliar es la que almacena la viris, la cual pues propiamente nuestro organismo la utiliza para desgregar las grasas, neutralizarlas, para que puedan ser digeribles, para que puedan ser toleradas de manera adecuada, pero pues si la persona no tiene vesícula biliar, pues la indigestión por grasas es muy común. Tendríamos que tomar digamos viris vegetal. Sí, si alguien ha probado la viris por accidente, ¿no? cuando están preparando un pollo y que la viris se riega, pues las partes donde se riega son amargas, digamos, se echa a perder el pollo, ¿no? O cualquier otro animal que se haya sacrificado y que se iba para alimentación, tienen muchísimo cuidado de que no se reviente la viris. Bueno, en nuestro caso, pues, si no hay viris, habrá que sustituir, ¿no? con un tónico hepático que llamamos nosotros porque es para el sistema hepatobiliar. La persona se toma su tratamiento, se toma una taza antes de cada alimento y ya cuando come, pues, grasa, claro, no es la dieta adecuada y correcta, pero pues hay otro tipo de grasa, ¿no? cuando uno consume, no sé, margarinas o consume mantequilla o consume leche o todo eso tiene grasa, ¿no? Y no lo podemos disgregar, entonces, qué gran molestia. Bueno, pues, la gente que no tiene vesícula utiliza tónicos hepáticos como la fórmula que vamos a dar hoy. Vamos a hacer un tónico hepático. Así la persona, pues, antes de comerse toma una taza, come y ya su digestión mejora bastante, ¿no? Aparte que va a tonificar, que va a fortalecer, que va a sentirse muy a gusto con su tónico. Sí son tónicos hepáticos, es la acción terapéutica que aquí buscamos. Entonces, pues, ya no va a haber dolor, no va a haber molestia, no va a haber ardor. Gasificación, porque la persona, pues, entonces, cuando tiene mala digestión, se vuelve muy fermentosa y por lo tanto padece meteorismo, exceso de gases, de gases en el abdomen, gases intestinales. Y bueno, pues, esto hace eructar, hace que la persona, pues, se sienta incómoda en las reuniones y aparte, ¿no? De que no está aprovechando los alimentos, siempre la persona, incluso su carácter, decimos, es vilioso, ¿no? Que es enojón, es molesta, es explosiva, porque no tiene buena digestión, porque tiene dolor, o tiene molestia, pues, qué incomodidad, ¿no? ¿Quién se va a sentir a gusto? Bien, veamos, entonces, eso se llama indigestión por grasas, donde hay dolor también, pero aparte hay molestias y dolor en la región abdominal, en algunas otras personas, pues, es en cualquier lugar, ¿no? Entre el pecho, ya lo dijimos, en la incle, hay dolor de abdomen, y así lo refiere la persona, dolor de estómago, o dolor abdominal, o bien, pues, en este caso, incluso, pues, todo el cuadro pérmico llega a doler bastante, entonces, el dolor generalizado se experimenta en más de la mitad del abdomen, puede ser una simple indigestión, o puede ser el caso que estamos mencionando de que las condiciones para la digestión están alejadas de lo correcto, y que por lo tanto, todo lo que come la persona, pues, le va a hacer daño, le va a hacer molesto, lo va a fermentar, no lo va a aprovechar la persona, pues, la vemos en su cara, ¿no? Su piel se pone amarillenta, o ceniza, le empiezan a aparecer giotas, le empiezan a aparecer manchas en su rostro, bueno, se le nota, ¿no? que su digestión tiene que mejorarse, o de lo contrario, pues, el aspecto que está tomando la persona, pues, es exactamente un aspecto bilioso, si no tiene bilios, entonces vamos a tonificarnos, pues, casi diario, ¿no? cuando ya tengamos las molestias, pero además fortalece este tipo de preparados herbales, no tienen efectos secundarios porque están tonificando, pues, dicen, tonificamos las vísceras, o sea, los órganos internos adecuadamente, hacemos una limpieza, porque es lo que hace, ¿no? Un tónico hepático descongestiona el hígado, los conductos biliares, para que todo fluya adecuadamente, para que de manera correcta la persona, su digestión, se haya ya corregida, y vamos a notar mucho beneficio porque la persona hasta cambia de carácter, se vuelve más alegre, ya no se vuelve, pues, así, como la vemos, ¿verdad? Como contrariada, como resentida, como enojada, ¿no? Ya, está a gusto, y todo le aprovecha, se siente bien, tiene fuerza, ya no anda cansada, no anda malhumorada, sencillamente porque está utilizando un tónico hepático excelente, una formulación adecuada, y bueno, todo su cuerpo se beneficia. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, entonces, vamos a utilizar nuestros recursos para atender un problema de digestión, ¿no? Ya vemos que no solamente tenemos problemas con las grasas, sino con la mayoría de los alimentos que no los podemos digerir adecuadamente y que por lo tanto no los aprovechamos. Una planta excelente va al carabea, nos va a ayudar bastante para que el tránsito intestinal se corrija, se regule. Con esto nos mejora bastante los síntomas de la indigestión, va a disminuir la formación de gases intestinales, aparte, pues, es antibacterial, puede utilizarse para combatir pues alguna bacteria que esté provocando este disturbio, ¿no? pero puede ser también que pueda ser otro tipo de germen, no importa, es antiséptica la planta, es incluso fungicida, eso es importante, ¿no? porque hay gente que tiene infecciones fúngicas en el tubo digestivo y bueno, habrá que acabar con el hongo que está causando esa alteración en el intestino, puede ser la cándida, por ejemplo, bueno, no importa, de todas maneras, estamos nosotros combatiendo cualquier germen cuando utilizamos una planta que es antiséptica, ya no hay que preocuparse por identificar porque pues es de amplio espectro, o sea, abarca bastante, la persona pues tiene espasmos gastrointestinales, tiene que atenderlos porque esos espasmos son lo que llamamos cólicos muy intensos, muy fuertes, se clavan de pronto, la persona puede tener gastroenteritis, tiene una inflamación, no solamente en el tubo digestivo sino también en el estómago, entonces tenemos esta planta que puede utilizarse en personas de cualquier edad, incluso en bebés se puede utilizar, se hace el té, se prepara cuando no logra corregirse su digestión, siempre tiene vómito, cólico, dolor, molestia, no le asienta la fórmula, o en el caso de las madres que están lactando, que están dando el pecho al niño, pues pueden tomarlo también, es una planta galactógena que significa que va a provocar que fluya más leche, saboriza también, es increíble porque la planta es aromática, es rica, deliciosa, entonces la alcalá pues utiliza que parte de la planta por la semilla, entonces podemos disfrutar de un buen sabor de un té, de un cocimiento y sobre todo la mamá no le corta la leche sino por el contrario le aumenta la cantidad de leche, el bebé se nutre más porque tiene nutrientes muy específicos para el bebé y para la mamá, no es empleo delicado, personas de edad avanzada pueden utilizarlo para corregir su digestión, igual cuando hay gases, cuando hay cólico, cuando hay dolor, cuando hay ardor, cuando hay quemazón, hay que utilizar esta planta alcarabé y verán qué buenos resultados, bien, para qué más podemos utilizarla, incluso para cuando la persona tiene en las vías respiratorias tiene inflamación de los bronquios, tiene asma, cuando no respira bien, cuando tiene dificultad respiratoria, quizá alguna secuela de una infección ya cruzada, bien, sencillamente, pues, la persona muy trabajada, hay gente que ha trabajado mucho y que finalmente, pues, la función respiratoria se le dificulta, si, siente que no oxigena bien, esta planta se puede utilizar, incluso para casos de enfisema pulmonar, hay que utilizarla, una planta pectora, una planta cálida, y bueno, ya vimos otra ventaja más, ¿no? La persona que no tiene apetito, atiende bastante bien para que lo recupere, ahora, hay gente que sencillamente dice, tengo repugnancia, asco, vi una escena que no me gustó, que me causó que yo rechace la comida y que ya se me quedó así, como un asco, ya tan solo comer la comida, ya me enferme, ya me dio diarrea, aunque no la consuma, pues sí, efectivamente no, no exagera a la persona, ese es un asco, y ese asco tiene que atenderse también, porque pues, definitivamente, no va a regresar ese apetito natural hasta que no utilicemos una planta que tenga esa cualidad, que combata esa repugnancia, esa sensación de vómito, que le da, tan solo con recordar, una escena sucia, de un alimento descompuesto, o de una inmundicia, que visualizó, bueno, pues entonces, habrá que utilizar esta planta, la alcalavea, para que la persona, ya, rechace ese asco, lo saque de su organismo, de su mente, y ya coma bien, coma a gusto, coma tranquila, bueno, para eso el alcalavea, para muchas cosas más, nos va a ilustrar, si no, Martínez, que está con nosotros, adelante, bienvenido, te escuchamos. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, y si, la alcalavea, es una planta, con un aceite esencial, que además de tener, un muy buen sabor, y un muy buen aroma, es un aceite esencial, poderoso, la alcalavea, fue utilizada, para atender problemas, de parálisis, gracias a ese aceite esencial, que atiende de manera, maravillosa, al sistema nervioso, por ejemplo, el parálisis facial, donde encontramos, un daño a los nervios, que controlan, los músculos, de la cara, esa persona, con parálisis facial, entonces, se ve con, un párpado caído, la boca, se va de lado, el rostro, entonces, se desfigura, es asimétrico, no tiene una forma, pues sí, agradable, no puede tomar agua, de un vaso, porque la derrama, y afecta entonces, su rutina diaria, también, que es muy importante, su estado emocional, entonces, se toma, alcalavea, para reparar, esos nervios, que no están trabajando, para generar, esa comunicación, que deben de tener, y los músculos, comiencen a trabajar, de manera correcta, es excelente, entonces, para alguna, neuralgia, alguna neuropatía, verdad, el dolor, de algún nervio, como mencionamos, un nervio, trigémino, verdad, la asiática, también es un nervio, importante, un nervio mayor, que nosotros, queremos reparar, de entrada, vamos a desinflamar, y ya una vez, que desinflama, vamos a hacer, que funcione, de manera correcta, eso lo vamos a lograr, con esta excelente, planta, la alcaravea, al igual, un tic nervioso, no necesitamos, por ejemplo, padecer, de algún problema grave, del sistema nervioso, puede ser, algún temblor, en el cuerpo, tiembla la mano, tiembla el labio, decimos vulgarmente, le brinca el ojo, o tartamudea al hablar, muchas personas, les da vergüenza, saludar de mano, porque, le suda mucho, o el sistema nervioso, no le permite dormir, concilia el sueño, le toma, varias horas, logra dormir, ya que, ya casi que amanece, entonces, tenemos que tomar, alcaravea, para atender, todos los trastornos, que provoca, el sistema nervioso, alterado, verdad, que va muy rápido, trabaja de manera, no controlada, lo vamos a erradicar, con esta excelente planta, que se llama, alcaravea, y por ejemplo, aquí el sistema digestivo, que va de la mano, con el sistema nervioso, se nota, con mucha mejoría, recuerda usted, cuando un coraje, le provocó, ese evento, de diarrea, o cuando el estrés, no le permite evacuar, presenta usted, estreñimiento, siempre que, tiene alguna preocupación, algún pendiente, ya le han mencionado, que lo que presenta, es colon irritable, o también colitis nerviosa, es debido a esa relación, que tiene muy estrecha, entre el sistema nervioso, y el sistema digestivo, tenemos que armonizar, esa relación, entre nervios y digestión, y cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, con esta planta, alcarabea, y bueno, de esa manera, ya no vamos a permitir, que alguna alteración, en nuestros nervios, decimos así, bueno, repercuta en la digestión, vamos a hacer, que la digestión, sea más rápida, más propia, que absorba mejor, los nutrientes, y sobre todo, aprovechar los nutrientes, de la alcarabea, contiene vitaminas, muy importantes, el retinol, la riboflavina, dos vitaminas, importantísimas, para la vista, la persona, que no puede ver bien, bebe muy borroso, ya con poca luz, bueno, ya no ve nada, entonces, esa persona, tiene que aprovechar, estos nutrientes, estas vitaminas, la persona, que no goza, de buena memoria, verdad, se le dificulta, mucho aprender, cosas nuevas, tiene que aprovechar, la tiamina, que se llama, vitamina B1, también la contiene, la alcarabea, la vitamina B6, le ayuda mucho, a las señoritas, que sufren, de esa regla, muy irregular, pero además, de ser irregular, muy dolorosa, el sangrado, es excesivo, la persona, bueno, ya después de tiempo, comienza incluso, con anemia, y se pregunta, si come bien, si no hace demasiado ejercicio, porque, esa desnutrición, esa baja de hemoglobina, bueno, es porque, el sangrado, durante la menstruación, es muy abundante, a ese grado, llegan, bueno, que más contiene, contiene vitamina B3, que es excelente, para colesterol, para el control, de la glucosa, también, vitaminas antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E, poderosas, para la piel, las uñas, el cabello, muchísimos minerales, calcio, hierro, magnesio, sodio, potasio, zinc, bueno, si usted es una persona, que sufre, frecuentemente, de calambres, o le hace falta, tono, fuerza en la musculatura, ya está propensa, padecer también, de osteoporosis, sobre todo, las mujeres, después de esa etapa, del climaterio, también, tiene ya que empezar, a suplementarse, con alcarabea, y la alcarabea, además, tiene propiedades, fungicidas, atacan los hongos, esto es muy importante, también, las mujeres, que sufren, de cándida, algodoncillo, en los bebés, en la boca, también, se puede lavar, con alcarabea, y cualquier problema, de hongos, en la piel, sobre todo, en los pies, en las ingles, en las axilas, donde son las partes húmedas, donde casi no llega la luz, de nuestro cuerpo, también, se puede lavar con alcarabea, y hay que tomarlo, porque por dentro, también, ejerce esa acción, para eliminar los hongos, así tomado, aprovechamos, que limpia vías respiratorias, es un agente mucolítico, permite, que la mucosidad, se vaya haciendo, más líquida, se vaya, desechando, de nuestro cuerpo, es un espectorante, natural, que podemos aprovechar, cuando la persona, también, tiene infecciones, en la garganta, o incluso, la persona asmática, para que esos eventos asmáticos, ya no se presenten, sean de menos intensidad, menos frecuencia, una planta excelente, entonces, para arreglar, precisamente, atender, lo que es el sistema nervioso, el sistema digestivo, y sobre todo esto, además de que ejerce, estas acciones terapéuticas, a la par, nos está nutriendo, una planta excelente, la que estamos hablando, el día de hoy, alcarabea, adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos, para que usted, ya nos llame, no se olvide, proporcionarnos un correo, cuando usted solicite, una fórmula, para enviarla, a ese mismo correo, que usted nos va a brindar, nuestra fórmula, la colocamos directamente, a nuestra página, para que usted, la tenga disponible, ahí en ese sitio, bien, puede reenviarla, a un amigo, bien, pueda adquirir, pueda comprar, su fórmula, directamente, en la tienda en línea, bien, nuestra página, para que usted la visite, la dirección es, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, bien, puede comunicarse, también, a través de Twitter, arroba, la voz, guión, bajo, del ángel, repito, arroba, la voz, guión, bajo, del ángel, o bien, puede comunicarse, por Facebook, el ángel de tu salud, México, bien, aprovechamos, para mencionar, a nuestros patrocinadores, tienda de reciente apertura, en la Ciudad de México, en el centro histórico, de la Ciudad de México, ubicada en calle 5, de febrero, número 48, casi esquina, colmesones, a una cuadra, de la farmacia París, el teléfono, 55 54 44, 16 60, 55 54 44, 16 60, tienen el pasaje catedral, tienda autorizada, ubicación, República de Guatemala, número 10, interior 122, República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, centro histórico, Ciudad de México, atrás de la catedral, el teléfono, lo anotamos para informes, 55 21 27 85 44, Centro de Asesorier Volari, en Tlalnepantla, Estado de México, ubicada en calle Zaguatlán, número 224, primer piso, Tlalnepantla, centro, a media cuadra, del mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Urrera, vamos a anotar el teléfono, para más informes, 55 55 65 72 47, 55 55 65 72 47, en Zumpango, tiene autorizada, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, para más informes, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, tienda en Cautitlán, de Romero Rubio, Mariana Escuela, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras, del tren suburbano, estación Cautitlán, anotamos el teléfono, 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, esto es en, Cautitlán, de Romero Rubio, Estado de México, ahora en Pachuca, Pachuca Hidalgo, centro de asesoría herbolaria, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, y a cuadra y media, de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono, 771 719, 97 90, 771 719 97 90, tienen circunvalación, Ciudad de México, en la Merced, avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, entre Juan Cuamatzin, o Burrión, a cuadra y media, de la estación, del metro de estación Merced, el teléfono, lo notamos para más información, 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97, bien, continuamos, ahora sí, tenemos las direcciones, vamos a elaborar nuestra fórmula, fórmula, pues claro, ahí incluimos a nuestra planta del día, esta se puede tomar sola, se toma antes de cada alimento, incluso puede tomarse después de cada alimento, sin ningún problema, cuando no se tiene hambre, pues antes de cada alimento, cuando se tienen cólicos, dolores, molestias, pues puede tomarse después, ahora en fórmulas, pues según se indique, ¿verdad? cuando se elabore, es muy importante entonces, reconocer que esta semilla, puede utilizar la gente de cualquier edad, ¿verdad? desde bebés, hasta gente de edad avanzada, para corregir su digestión, muy importante, porque si no, no hay aprovechamiento, y la persona se debilita, se fragiliza mucho, bien, la fórmula para qué es, para indigestión principalmente de grasas, bueno, pues es un malestar, que se produce en la parte superior del abdomen, sucede la molestia, durante o después de las comidas, ¿cómo se describe este dolor? pues como calor, como ardor, en la parte que se encuentra, entre el ombligo, y la parte inferior del esternón, la sensación, pues de hinchazón molesta, y decimos, puntualizamos, al comer, o después de comer, hay dolor, hinchazón, acidez, náusea, hay alteración de las contracciones, y del vaciamiento gástrico, decimos, hay hipersensibilidad visceral, cuando decimos, todo me hace daño, bueno, entonces, pues vamos a elaborar nuestra fórmula, nuestra fórmula de plantas, lleva lo siguiente, anotamos, quincen del sur, ambrosía, rábano negro, níspero, verbena, alcarabea, nuevamente, quincen del sur, ambrosía, rábano negro, níspero, verbena, alcarabea, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes, de cada alimento, antes de cada alimento, bien, ahora vamos a elaborar nuestra formulación, con suplementos, chitosan, yumel, ornitina con picolinato, y solosina con jantiax, menciono de nuevo, chitosan, yumel, ornitina con picolinato, y solosina con jantiax, de esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora, el suplemento del día, el suplemento adicional, que es para coadyuvar con la fórmula, anticiparse al padecimiento, fortalecerse bien, tener mejores defensas, sistema inmune más fortalecido, y ayudarnos bastante, pues, para que, se absorban bien los alimentos, se aprovechen debidamente, y la persona, exactamente, tenga más vigor, más energía, bueno, se puede tomar igual solo, o junto con el tratamiento, se llama elixir, de raíz de dientes del león, elixir de raíz de dientes del león, la clave es 18-24, 18-24, bueno, pues, se toma un vasito dosificador, al levantarse, otro antes de acostarse, dos veces al día sería la toma, en la mañana levantarse, y antes de acostarse, ya tenemos el tratamiento muy completo, muy eficaz, muy certero, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría, a las personas que nos llaman, vía telefónica, con gusto, claro, encantados de poder ayudarles, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor, con la señora Maricarla, bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? mire, doctor, tengo un niño de 8 años, que mide, 1,38 y pesa 54 kilos, casi no duerme, doctor, y cuando duerme, rechina mucho los dientes, le brinca mucho su cuerpo, y se la pasa dando vueltas en la cama, tiene sinusitis, tiene muy caliente las manos, los pies, y a veces le arden mucho los pies, está muy gordito y barrigón, tiene muy mala memoria, no capta rápido cuando se le dicen las cosas, no quiere estudiar, no habla bien, confunde las letras, no ve bien, es muy exprimido, no tiene, es muy competitivo, y cuando no gana, llora del coraje y de la impotencia, siempre quiere, es muy nervioso, es muy interativo, sufre de sinusitis, doctor, luego luego se le tapa la nariz, y se le, se le, se costipa, cuando corre, empieza a toser, se agita y empieza a toser, yo no sé si también haya algo, porque tienes un miembro muy chiquito, ajá, este, sí, pues, creo que, creo que es todo, doctor, bueno, de acuerdo, vamos a fortalecerlo debidamente, buscando que no suba de peso más, por el contrario, que no le dé hambre compulsiva, que es lo que ha de estar pasando, por su mismo estado nervioso, bueno, entonces, no duerme, y al aceite está despierto, increíble, no, bueno, buscamos sus plantas para él, anotamos, ya tenemos las plantas, utilizamos calamondín, se tomó en consideración su edad, vamos a utilizar también espinozilla, azafrán raíz, vamos a utilizar tepame, hojas de frambuesa, otra más, menta verde, por lo siguiente, vamos anotando las plantas para, el tratamiento de calamondín, espinozilla, azafrán raíz, tepame, frambuesa, la hoja, verdad, hoja de frambuesa, y menta verde, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, a diez minutos de hervor, antes de cada alimento hay que darle, antes de cada alimento, bueno, ahora vamos a buscar suplementos, entonces, utilizamos lecitina de soya, sería la primera, rosa mosqueta también, olivo, cápsulas de olivo, necesitamos otra más, aceite de sábila, sí, fue entonces lecitina de soya, rosa mosqueta, olivo, sábila, bien, pues de estas cápsulas, una de cada una antes de cada alimento, ya tenemos la formulación terminada, me dio gusto atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Doctor, muy buenos días, buenos días, ¿con quién hablo? la fórmula que quiero doctor, es para Estela Ramírez, bueno, ¿pero quién habla? Milka Ramírez, Milka, así es, Milka Ramírez, pero es para Estela, ¿qué edad tiene ella? Tiene 32 años, 32 años, ¿cuánto pesa? Pesa 87 kilos, 87, su estatura, y mide 1,57, bueno, ¿qué le sucede? Sí doctor, este bueno, pues tiene sobrepeso, y a causa del sobrepeso, pues tiene algunas otras, este, molestias, le salen en la cara, unas manchas doctor, que le causan comezón, es como muchos granitos, que se le inflaman mucho, muy rojos, y un doctor le dijo que era dosácea, pero ya se ha puesto varios tratamientos, y no ha tenido, o sea, no ha tenido resultados, sí, es casi interno, ¿qué más? Sí doctor, también tiene celulitis, celulitis, tiene falta de circulación, y le da fatiga, cansancio, tiene varices doctor, tiene muchas, muchas venitas delgaditas, y más anchas en sus piernas, sí, ¿qué más? Tiene paño en la cara, tiene hongos en los pies doctor, y le preocupan, porque poco a poquito, me dice que el problema, o sea, ha avanzado más, ha avanzado, no sea contenido, ¿qué más? Sí doctor, cuando sale al sol, se le irrita demasiado, la piel de la cara, se le pone roja, como si le fuera a reventar la cara doctor, sí, sí, y pues casi es eso doctor, el sobrepeso, que de hecho le dijeron, que tiene que bajar de peso, porque le está causando problemas, pero no ha podido bajar de peso, bueno, vamos a hacerle su fórmula, entonces, para que ya se corrijan, con gusto, utilizamos lo siguiente, Malabar, de Zapoteco, Azares, Malva Silvestre también, Alcacil, país Alcacil, claro, Palo Brasil, fue lo siguiente entonces, Malabar, Zapoteco, Azares, Malva Silvestre, Alcacil, Palo Brasil, Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, lo tiene que tomar antes de cada alimento, ahora cápsulas, utilizamos, Ipericón, Ipericón, Té blanco, Ajo con vitamina E, Centaura, menciono de nuevo, Ipericón, Té blanco, Ajo con vitamina E, Centaura, desde las cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Buenos días, mire, hablo con Leti, bien Leti, adelante, te escucho, me hacía favor de darme una fórmula, para Araceli, ¿qué edad tiene? Tiene 43 años, 43, ¿cuánto pesa? Pesa 70, casi 80 kilos, bueno, tiene una hernia, en el esófago, ¿en el esófago? Sí, y tiene mucho reflujo, tiene mal el hígado, tiene mal la vesícula, los riñones, el intestino, como que se le inflama, bastante, y le corre el dolor, para los riñones también, está muy avejentada, su piel está muy arrugada, y le duelen mucho sus piernas, o sea, todo su cuerpo, tiene comprimidos los tendones, y casi no duerme, los tendones, ¿no concilia el sueño, o es nerviosa? ¿qué tiene? Sí, es muy nerviosa, de hecho, no puede hablar, porque casi no se le entiende, pero cuando habla, cuando se pone nerviosa, menos, menos puede hablar, y le tiembla su cuerpo, le tiemblan sus manos, y no puede agarrar ni la cuchara, porque todo le tiembla, y no tiene memoria, no puede aprender a leer, no reconoce las letras, se le olvidan, más que es como retenimiento, lo que le hace falta, yo pienso, doctor, no sé, sí, habrá que ayudar en ese sentido, para que aprenda más fácil, su vesícula, su hígado, y su intestino, que lo tiene súper, su vientre, lo tiene hasta colgado, bueno, entonces, va a ser su fórmula, y ya no puede dormir, y tiene bacterias, y tiene mucho, tiene mucho reflujo, ya no puede dormir, esté acostada, porque la comida, se le regresa, y tiene, tiene bacterias, doctor, sí, no te mortifiques, buena fórmula, le vamos a dar, a ver, anotamos, te pápago, sería lo primero, pau de arco, tronadora, simonillo, con esto, va a resultar excelente, vamos a utilizar guaraná, una más, noritén, sí, ya quedó, excelente fórmula para ella, sería lo siguiente entonces, este pápago, pau de arco también, tronadora, parte de la tronadora, simonillo, luego guaraná, y luego noritén, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, cápsulas, bueno, ahora las cápsulas, lecitina de soya, para ella, también trébola amarillo, ácido rico con vitamina B12, frángula con treonina, menciono otra vez, lecitina de soya, trébola amarillo, ácido rico con vitamina B12, frángula con treonina, una de cada una, de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, sin duda, muchas gracias, por tu participación, como siempre, es un placer Rodrigo, me despido, con una frase de, Wayne Dyer, no dejes que los planes, que tienes para ti, sean más importantes, que tú mismo, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.